Les voy a mostrar qué cositas compré el día de ayer. En realidad no fueron muchas, pero sí las que yo quería y para lo que nos alcance el billuyo. Entonces vamos a empezar. ¡No! Tan lindas. Y empezamos con nuestra libreta de corazón para hacer nuestros apuntes de la Biblia. Seguido de estos hermosos vasos para tomar el café. Nos los podemos tirar. Los gorritos para dormir. El aceite lo cambié a lo último por este de romero y menta. Me gusta más y trae spray. Los vidriecitos para ponerle a Romeo uno y otro para mi celular. Lapiceritos de colores para hacer nuestros apuntes. Compramos esta blusita negra que me pareció muy linda porque aquí a un ladito tiene como un recogido. Esta nos valió... ¿Dónde dice? Como siete dólares. Por último, este conjuntico es como todo chévere porque es una tela toda suavecita. Esto tiene cara como hasta de pijama. Yo ni sé bien qué es con esta blusita. Mira qué bonito. Como para estar aquí en la casa grabándoles a usted. Esta salió 17. Estas fueron las compras del día de ayer. Quedó muy contenta, muy agradecida. Todo me encantó. Y ustedes saben que yo soy mientras más económico, pues mucho mejor. Bendiciones, que pasen una feliz noche. Estas son muy chéveres. Bueno.